¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a muchos afecta, pero que pocos atienden. Uno de los principales dolores de cabeza de los ciudadanos, en particular de los usuarios del transporte público, es sin duda el pésimo servicio que brindan y las autoridades no han prestado atención al respecto, por lo que tiro por viaje se registran accidentes incluso fatales por la falta de capacitación de los choferes y desde luego por la nula supervisión. Hace exactamente un año el director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Alejandro Ramos Hernández, se reunió con autoridades de la Policía Municipal de Cancún con el propósito de definir las estrategias de trabajo encaminadas, según dijeron, a propiciar seguridad a los pasajeros que utilizan taxis, autobuses o combis. De hecho, anunciaron que en conjunto realizarían operativos coordinados en beneficio de los usuarios. Dijeron que realizarían la verificación de documentos con el propósito de tener un orden en el servicio público de transporte. Dijeron también que los taxis serían modelos recientes con una antigüedad máxima de cinco años. También dijeron que en coordinación con la Dirección de Transporte y Vialidad harían operativos para evitar que las combis fueran llenas como latas de sardina, pero nada de eso se hizo. Tal parece que la única consigna es el tema de Uber y evitar a toda costa que los conductores de esa plataforma dejen de ser una piedra en el zapato para el gremio taxista, donde como todo mundo sabe, la tensión ya llegó a límites escandalosos. Y es que por un lado los taxistas siguen tomando la ley en sus manos, se sienten los dueños de la calle, cobran lo que les viene en gana, suben a quien va por su rumbo y generalmente ofrecen un servicio colectivo y malo. Sin que nadie, por supuesto, les diga nada. Es más, hasta los apoyan, como lo hizo recientemente un inspector de la Cintra durante un congreso de ginecología en el centro de convenciones, quien prohibió el traslado de los asistentes por un servicio de transporte que ya tenían precontratado para que abordaran taxis, pero era justo lo que no querían los asistentes, irse en taxi y desde luego se llevaron un mal sabor de boca. Ya pronto son las elecciones internas para elegir al nuevo dirigente de taxistas Andrés Quintana Roo, pero llegue quien llegue, la situación difícilmente va a mejorar. Por otro lado, la dirección de transporte y vialidad parece ajena a lo que sucede con los conductores de las combis, quienes siguen abarrotando sus unidades sin importarles en lo más mínimo la seguridad del pasajero, pero tampoco al usuario, parece afectarle que la combi vaya llena y siguen subiendo aún con menores de edad en brazos o cargando el mandado o los útiles escolares. Apenas en septiembre fue removido el anterior director de transporte y ahora bajo el mando de Francisco Amaro Betancourt la situación sigue igual, como si nada hubiera pasado, no hay operativos, no hay supervisión de unidades, nada, como si solo estuvieran esperando a que se registre otra tragedia, pero ni así, ya hemos visto que solo cuando sucede algo hacen operativos una semana y vuelven a hacerse patos. Que desquiten el sueldo que se les paga y que pongan orden, como lo prometió Alejandro Ramos cuando fue nombrado como director de comunicaciones y transportes. O ya se lo olvido. Hasta la próxima.